¿Te acuerdas de ese fabuloso chiste de los cepillos de dientes? ¿Y las mujeres? ¿En qué se parecen? Sí, es de hueva. Muy bonito. Recordémoslo, recordémoslo todos. En los cepillos de dientes y las mujeres. Es un chiste muy bonito, es muy clásico. Que entre más los usas, más se abren las cerdas. Un momento patrocinado por el Instituto Nacional de la Mujer. Angélica, ¿cómo ven y regáñame?